Yo tengo mis dudas, y lo digo de manera respetuosa, de que el Partido Cambio Democrático tenga un nuevo líder. Y lo digo por lo siguiente. Cuando uno analiza la Junta Directiva, cómo quedó compuesta, la verdad, a mí me dio tristeza por mi país. Porque varias de las personas, para no decir casi todas, las personas que están en la nueva Junta Directiva, y volvemos al mismo tema de un bloque o dos bloques atrás, deberían haber rendido o estar rindiendo cuentas sobre el uso de millones de dólares suyos, suyos, míos y de ustedes en partidas circuitales para poder reelegirse como diputados o elegirse como diputados. Pero en lugar de estar en una realidad en la que tienen que rendir cuentas, pueden negociar con ese nuevo liderazgo del Partido Cambio Democrático y quedar acomodadas con una nueva directiva que supuestamente es la renovación de un partido. Los panameños no nos podemos dejar engañar. Yo no veo un nuevo liderazgo, veo una nueva persona presidiendo el partido, utilizando los mismos métodos y logrando los mismos pactos, con los mismos criterios de la política con respecto a la cual la ciudadanía está cansada. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.